Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a preparar mini tartas, un postre de plátano muy fácil y sencillo. Vamos a preparar mini tartas, un mini bizcocho relleno de crema y plátano. Primero vamos a preparar el bizcocho, una plancha de bizcocho. Necesitamos 5 huevos medianos, aquí he separado las yemas de las claras. 70 gramos de azúcar, equivale a 5 cucharas grandes. 50 gramos de harina, 3 cucharas grandes y llenas. Y 100 mililitros de aceite. También podéis utilizar unos 4 gramos de levadura en polvo. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es no dar las claras. Y mientras vamos montando, vamos a ir añadiendo el azúcar. O si lo queréis, lo podéis echar o mezclar con las yemas. Ya están listas las claras. Ahora pasamos a batir las quemas con el azúcar. Bueno, pues vamos a ver Ini es un video más propio. Y esta es un video más raro. Bueno, vamos acá, os han江ídísimos. Sonidos de��os están listos. Sonidos deimecemos en el azúcar. O sun TEDxs, o Mort Christmas. Eres, un programa de pil commono evidentemente. Sonidos dewerkta en el azúcar. ¡Suscríbete! 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 Voy a añadir un poquito de harina de levadura, perdón un poquito así así y ahora voy a quitarlo voy a quitarlo y estoy en la misma ¡Suscríbete! 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 Voy a coger una espátula y voy a ir mezclando poco a poco las claras voy a echar la mitad y luego la otra mitad muy despacio muy despacio y 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 ahora vamos a preparar la crema para untar los mini bizcochos, puedes utilizar cualquier tipo de crema, crema pastelera, nutella, encima chocolate, nata montada, lo que queráis, yo voy a utilizar la crema pastelera, este es un preparado de chocolate, también tengo de vainilla, pero voy a necesitar de chocolate, porque como le voy a poner plátano, pues pega muy bien, necesitamos 250 ml de leche, voy a echarlo de chocolate, pero voy a necesitar de chocolate, porque como le voy a poner plátano, pues pega muy bien, necesitamos 250 ml de leche, voy a echarlo de chocolate, y hasta que se les pese Estoy preparando tantas cosas a la vez que ya no sé ni por dónde empezar. Pues vamos a ver. Vamos a cortar el bizcocho. Primero por la mitad. Y luego por la otra mitad. Despacio para que no se rompan. Y ahora así de largo, por la mitad. A ver. Así. Muy bien. Ya os he dicho que podéis utilizar cualquier tipo de crema. A vuestro gusto. Voy a poner una cuchara aproximadamente en cada lado. Ya. Ya. La untamos. La untamos. Y ahora cogemos el plátano. Lo partimos por la mitad. Y luego por la otra mitad del largo. Y lo ponemos aquí y vamos enrollando. Hacemos lo mismo. Tengo aquí coco rallado. Podéis utilizar almendras, cacahuetes, coco, galletas trituradas. Vamos ahora a untar un poco estas esquinas para que se nos pegue el coco. Hacemos lo de esta forma. Vamos a intentar hacer lo mismo con todas. Para decorar voy a coger un poco de chocolate negro. Lo voy a fundir con un poco de aceite y lo voy a echar encima. Ahora voy a coger este lápiz para echar el chocolate. Vamos haciendo líneas. Vamos. 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 Y ya está, lo voy a poner en la nevera para que se enfríe un poquito Fijaos como ha quedado Este bizcocho yo lo utilizo para todo tipo de tartas Voy a compartir con vosotros todas las tartas que preparo con este tipo de bizcocho Fijaos Este postre es delicioso, como veis es muy fácil de preparar Muy fácil es de preparar No puedo comer Y aquí voy a abrir una empanadilla para que veáis como ha quedado por dentro Está muy bonita Fijaos como están, la masa está muy tierna Muy tierna y muy blandita Muy blandita, que sí Y también vamos a abrir Un mini bizcocho O otras Tartas ¡Qué rico! ¿No puedo probar? Fijaos, el plátano Que ha estado muy grande Pues nada, eso es lo que comemos para romper el ayuno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!